Quiz, 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 quizco, o sea, quizco, uno contra uno, y a ver si este no tira del cable, porque lleva ya dos, y tiraron los dos del cable, y estoy hasta los cojones ya, estoy hasta los cojones ya, chico que no tire, joder tío, pero que más da perder, tío, o sea, a mi no me daría igual, pero hostia, si te vas metiendo una paliza, quédate tío, si pierdes porque te guarrea o así, pírate, pero estás perdiendo por poco, más da. Bueno, pues, vamos a darle, a ver, ya hace tiempo que no subo quick, eh, ya hace tiempo que no me cago en la puta madre del Michael Condry, con cierto Michael Condry, me cago en tu puta madre. Que ya sé que no vas a ver este vídeo, pero yo me cago en tu puta madre, ¿vale? ¿Quieres decir unas palabras a Michael Condry, triple? No, no. ¿Qué? ¿Quieres decir unas palabras a Michael Condry aquí desde mi vídeo? El triple. Vale, ya está, ya lo acabas de romper. Con su puta madre. Además, además empezó, empezó a lo... Mira, tenemos un nuevo juego, estamos muy orgullosos de estar aquí, en el triciclo, en el triciclo, en el triciclo de la compañía. Hombre, y por hacer una mierda de juego, que para PS3 se le quedaron en los cojones, bien, eh. Yo me he igualado de él, y lo asalto a la casa, te lo juro, tío. Le meto una tunda, que no le quedan ganas de necesitar asaltar a los vídeos, tío. Hijo de puta, chaval. Pero bueno, como es el único que acaba de practicar ahí, hay que jugarlo. Al menos yo pienso así. Bueno, la del casco ya fue, es un tema de tu la cara, tío. Me cago en una puta. Ya. La del casco fue ya exceso de confianza, tío. Y luego yo me quejaba del Black Ops, chaval, así. Quien me diera. Quien me diera volver a la temporada Black Ops 2, chaval. Ni me más. Bueno. Pronto llega el Black Ops 3, ya. Ya, bueno, esperemos que sea... El juegazo, tío. Dios mío. Como que sé la mitad de... Tío, no pido que sea un Black Ops 2, tío. Pero que... Que se parezca, tío. Un pelín. Que tenga la esencia. ¿Sabes? Ya. Pero a ver. No digo en el gráfico solamente, sino... En la manera de jugar, tío. A ver. Hay doble tap. O sea, lo del cambio de arma lo hay. En este juego no lo hay. En plan... En Black Ops 2 lo hay. Pero parecen bastantes pochas. Esta es la B23R. Están muchas armas que hay en Black Ops 2. Pero no sé. Yo no se lo digo en eso. En plan, en el manejo de las armas. En las maneras, tío. El quick y todo, tío. Que le falta mucho a Black Ops 2, tío. No digo que sea... No he visto el quick. No he visto el quick del Locus, tío. Sí. Es muy rápido. Pero... Es más rápido el Locus. Es más rápido el Locus, tío. Yo creo que si hacen bien el Locus y no lo bajan y tal... Yo creo que podría ser el mejor Franco de todos todos los 10, tío. Sin duda, ¿eh? Si no, no lo bajan. Que sigo, tío, tío. Por eso dije. Si no lo bajan. Como lo bajan, la joder ya. Joder, yo por lo que vi... De momento ese fall se está poniendo al balista de sobra, ¿eh? A ver, yo no soy el mítico sniper que llora por los hitmarkers. Obviamente lloro. Pero no lloro por un hitmarker. Lloro por... Porque en una partida me den 4 hitmarkers, tío. Así, ¿sabes? Es por eso sí, tío. Oye, por eso sí que me quejo. Pero por un hitmarker es normal, tío. Y en vida minúscula un hitmarker es que no tiene perdón de Dios, tío. Y en vida minúscula en esta mierda de juego tiene perdón de un hitmarker, tío. Pero... Digo... Digo que eso ya es de cagarse en la puta madre de todos los monos que... Tío, yo creo que era lo que decías tú, que eran 4 monos ahí, como plátano, tío. Sí, sí. No es igual, tío. Yo creo que era el tío del Scammer, no, de Heimoon Studios. Y son 4 puntos monos peleándose entre sí. Sí, porque no les gustan las mismas ideas. Y entonces, al final, no es un lado. Sacándose piojos de una cabeza y poniéndoselos en la otra, tío. Y comiendo plátano. Y con un lado sin el juego. En forma de niño rata. Tío, puta madre. De verdad. No tiene perdón lo que hicieron con la de 4. Tú te enteraste de lo que pasó con la de 4. No. Sí, y la Royalty. Porque la Play 3 no tiene procesador gráfico como para tener una puta Royalty. Qué va, tío. Y luego ves juegos como el Glass Dogs, GTA V, que tienen graficazos para la Play 3. Y el puta mierda de la puerta que para la Play 3 da la sida. El Glass Dogs. Joder. Joder, el Glass Dogs, tío, tiene graficazos, tío. Y este juego no tiene gráficos, tío. En Play 3 al menos. En Play 4. Además, la diferencia de Glass Dogs a este juego. La diferencia de Glass Dogs con Glass Dogs es que Glass Dogs es un juego. Es algo que hagan jugar sin arte el Ébola. Ya. A ver, tío. Yo lo que me refiero es que, tío. Mira, llevo dos hitmarkers en la partida ya, tío. A ver. Una fue otra vez una pared, lo entiendo. Pero que está la vida al 30%, tío. A ver. O sea... Eso de un pollazo te debería matar. Joder. Y luego otra cosa también. ¿Qué más? Hostia. Tío, bueno. ¿Cómo te voy diciendo? Juegos como The Last of Us. Que tiene graficazos para Play 3. Y, tío. Y ves el Glass Warfare. Que salió mucho más tarde para Play 3. Que el The Last of Us. Y tiene una mierda de gráficos, tío. Yo creo que juegas. A cualquier juego de Play 2 en primera persona. Y tienes mejores gráficos que el Glass Warfare. Sí, sí, sí. Es que no. Sin coña. Ahora sin coña. El gráfico se... No. Te estoy diciendo. Joder. Yo te lo estoy diciendo. Y dice que no tiene procesador la Play... No. Lo que pasa es que los procesadores no los tiene en la puta cabeza. Ya, ya. A ver. Y ahora tenemos a los míticos Girish. Que sí. Hará quick lo que queráis. Y cuide el palo, hombre. Claro que sí. Joder. Ah. Si es cierto, este juego no estaría tan roto. Si no hubiera Girish tan retrasados, tío. Bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo de quick. Venga, dadle a like. Para... Bueno. Voy a subir hasta la partida 50, ya os dije. Pero dadle a like y venga. Hasta otra, chavales. Chao.